¿Qué es el turismo de San Rafael? Un turismo de aventura y bueno, en este caso nosotros le vamos a ofrecer un turismo cultural. Les comento que este proyecto, como muchos de ustedes sabrán, el año pasado lo presentamos en sociedad en la Feria del Libro como una idea y de ahí seguimos trabajando y le pedimos al concejal, que son nuestros representantes aquí, que por favor avalaran esta idea con un respaldo de ordenanza, porque creemos que el turismo en San Rafael, que es una actividad tan importante, necesita de nuevas alternativas. Este corredor turístico-cultural, que lo llamamos de Bufano a Borges, pero que en realidad abarca toda la actividad cultural de oeste a este en la ciudad de San Rafael. De importancia muchísimas, la verdad que desde lo turístico y de lo cultural, mucho, ¿por qué? Porque vamos a implementar un recorrido más para que haya un paquete más turístico y ofrecer una opción distinta a todos los que visitan San Rafael. Y sobre lugares históricos del departamento, sobre los lugares donde hay historia, hemos elegido estos dos grandes, tres grandes escritores también porque va a pasar por la casa de Leopoldo Burgo, sino que uno le pone el principio y el final del inicio del recorrido, pero no deja de ser importante que vamos a pasar por otro gran escritor que es Leopoldo Burgo. Arrancaría por Bufano, en la Villa 25 de Mayo, que es el lugar representativo de Bufano, donde están sus poesías, su lugar de descanso, donde vivió. Y terminaría en la zona de Cuadro Bombal, allí en el laberinto de Borges.